Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la G's Y la halo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos En la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Se muera a hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcero le cae Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la cheese Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo El paro en el depa Color verde la mota Que toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así que a la hijita El flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito de seguros y naturales En la del caserío Flow iba legales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mamá me pide Cogió mi número Y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, qué hicimos esto Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo Bueno niño Pasamos muy bueno hoy Pacho con el Percho Con Sky Con Mike En Miami Vaya Y tranquila que yo hablo de rito Que un parte me tiene ciego Aunque soy yo el que siempre le insisto S brecce tribuế Sie lagi Ha scripture No 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 Gracias por ver el video.